Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como tener la versión clásica de Hotmail en Outlook. Vuelve al antiguo Hotmail. Durante varios años el servicio de correo electrónico más popular del mundo fue Hotmail. Sin embargo eso se cambió cuando Microsoft decidió sustituirlo por Outlook. Y aunque han pasado casi una década desde entonces, hay muchos que siguen prefiriendo la versión clásica de Hotmail. Y déjame decirte que en esta ocasión en particular, podemos modificar un poco físicamente para poder hacer que se parezca mucho a la versión antigua de Hotmail. Y si quieres aprender como hacerlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Outlook es un servicio de correo electrónico bastante utilizado. Y lo cierto es que este es muy antiguo. Pero a pesar de tener unos cuantos años, su funcionamiento es completamente interesante. Y lo cierto es que en nuestro canal, hemos hablado muchísimo acerca de este correo electrónico. Ya sea para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente, acerca de cómo modificar el aspecto físico, para que se parezca muchísimo a la versión antigua. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a tu computadora. Y una vez acá adentro, simplemente te vienes a la parte superior derecha en el símbolo de engranaje, y vas a seleccionar en ver toda la configuración, que queda en la parte inferior. Ahora, posteriormente donde dice correo, vas a seleccionar la opción de diseño, y te va a aparecer una pestaña como esta. En este caso vas a modificar diferentes parámetros, para que de esta manera se parezca a la versión antigua de Outlook. Acá simplemente en bandeja de entrada prioritarios, vas a colocar no ordenar mis mensajes. Posteriormente en altura de mensaje vas a colocar pequeño. Luego vas a marcar mostrar mensajes de correo electrónico como individual. Posteriormente no mostrar imágenes del remitente. Luego vas a eliminar el panel de lectura. Y con esto ya estaría bastante modificado a la versión antigua de Outlook. Luego simplemente cierras esta ventana y listo. De esta manera estarás colocando una versión bastante parecida a la antigua. Como pudiste ver es bastante sencillo modificar la versión de Outlook para hacerla parecer a la anterior. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer sin problemas. ¿Y tú? ¿Puiste modificar un poco la versión antigua de Outlook? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!